También la invitamos en este plan calienteo en la trayectoria de la doctora Laura. Adelante, por favor. Doctora María de Jesús Ramírez Camilí, licenciada en Economía por la Universidad Latina, especialista en Tecnología de Información por el Corte de la Universidad de Londres, especialista en Finanzas por la Universidad de Londres, maestro en Finanzas por la misma universidad, doctora en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Internacional con instancia de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela. Cuenta con producción científica en México, Canadá, Colombia, Brasil, España, Bolivia, Inglaterra y Estados Unidos. Actualmente unido de grupos de investigación en la Universidad Compostela en Madrid, National University of Australia, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de San Francisco Javier y el Instituto Politécnico Nacional para las áreas de modelación fractal en los sectores de actividad económica. Cuenta con producción intelectual de más de 100 titulos en materia de economía y matemáticas aplicadas, capítulos de libros, producción de software y libros, así como su coordinación, ponencias nacionales e internacionales. Esta victoria ha habido las revistas civilizadas y habitadas en México, España y Bolivia. Actualmente, es director del Programa de Educación Científica y Cofán para 47 países y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Comasivos, Número 1. Recibamos un saludo a todas con un fuerte aplauso para que la conferencia no quede gracias y adiós. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Es un gusto, hablando con los colegas de la Universidad Tecnológica del Sur de Badajoz, su segundo congreso interdisciplinario de cuerpos académicos, y me vieron que les ofreciera una charla sobre el proceso de iniciación y administración de las revistas en México, no solamente de las revistas, sino también de los productos derivados que se pueden tener, como Habbo, Series, Posit, Xbox, entre otros productos que como científicos y investigadores mexicanos tenemos que producir para divulgar la ciencia y la tecnología en México. En ese sentido, comencemos con el primer punto. Es bien importante la visibilidad de los productos científicos que te está aburrando en tu cuerpo académico, en tu laboratorio, o a nivel particular en centros de investigación. En ese sentido, la visibilidad de la ciencia se da a tres niveles. El primer nivel es el nivel de administración. Como sabemos, en México, al ser un país latinoamericano, se presta a algo que se llama administración adobeciego, o producto adobeciego. Este es el arbitraje más fuerte que se da en países como México. El segundo punto, que es más importante, es el proceso de indemnización. La indemnización se lleva a cabo de igual manera por pagues evaluadores, pero ahí nos hacemos recuerdo de productos que pueden ser gratuitos para la comunidad científica, como el caso de la Tindex, Yadnex, Sudoc, Sierva, entre otros por mencionar. O también tenemos repositorios que son pagados en plataformas como Scopus o Springtron. Sucesivamente a esto, es bien importante que difundas tus productos ante la comunidad científica en cualquiera de estos dos niveles. El tercer nivel, que es, como saben, por excelencia a nivel internacional, es el Journal of Citation Reports, o que conocemos como JCR de Argentina. Estos son los tres niveles de administración respecto del arbitraje. Bueno, como sabes, en el SICA lo que se realiza es el arbitraje adobeciego, y también tenemos nuestros productos de administración. En este sentido, la importancia de la visibilidad toma dos autores o dos miembros que son muy importantes. Uno, son los autores, que son ustedes. Los autores en evidencia, bueno, tienen que publicar sus productos en donde ustedes tengan mayor visibilidad. El segundo punto, cuando es que nos comiencen a citar de una forma más exhaustiva, y de esa forma nosotros podamos incrementar nuestro IPCH dentro del web Schiller o de todos los computers. De acuerdo al caso en donde nosotros estemos publicando. Finalmente, como sabemos, todo esto reanuda nuestros reconocimientos, estímulos y premios, como el PROMED, como el CARRED, como el STI, como todas aquellas distinciones que nos ocorran al Estado mexicano. Sucrecuentemente a ello, el segundo autor es la visibilidad de las revistas. Respecto de la visibilidad de las revistas, lo que podemos tener, a qué punto diría, bueno, es que las revistas comienzan a tener reconocimientos de fundaciones que les otoran financiamiento para las publicaciones de sus autores. Entre el autor sea más citado o tenga un IPCH más elevado, la revista tiene mayor estímulo económico. En nuestro caso en México, sabemos que tenemos el índice de revistas mexicanas de investigación y tenemos otra categoría que es subsecuente o de menor difusión, que es la de divulgación científica. En México, para su conocimiento, tenemos 120 revistas que pertenecen a ese índice o al padrón de CONACYP, de las cuales más del 43% son de ciencias sociales. Entonces, ahí hay como una debilidad dentro de las ciencias duras o tecnológicas, como en el caso de la ingeniería, las ciencias naturales exactas para el CICA 2014. Respecto de ello, tenemos dos canales para tratar de aumentar la visibilidad dentro de las revistas. Tengo una visibilidad, ¿no? Que como pueden leer en este World Team Pounder que les traje, puedes tener sus inscripciones pagadas. Como tú sabes, Sprint y Episcopos son las bases de utilización en las que tú puedes pagar porque tus productos salgan de alguna manera en mis salos, ¿no? En México, hacia Europa y Oceánica. Secuente desde ahí, también puedes firmar convenios como por ejemplo con Universia, en el caso del Consejo Científico Español. Ahí tenemos nosotros como mexicanos un valor agregado. Al ser nosotros nuestro idioma, castellano o español, tenemos visibilidad en toda Latinoamérica, España, el Caribe y Portugal. En ese sentido, bueno, ese es el valor agregado que nosotros tenemos como investigadores para que nos puedan leer más fácilmente. La segunda cuestión de visibilidad tiene que ver con bases de datos, directorios con repositorios. Estos tres últimos que estoy señalando tienen dos categorías. Uno, en el que, por ser un buen investigador, tienes la iniciativa, por ejemplo, en la TINDEX, tienes la iniciativa, por ejemplo, en Redalín, con la Autónoma del Estado de México, tienes la iniciativa, si eres de la parte social en clase, si eres de la parte cura o de ingeniería, entonces te vas a periódica, y subsecuentemente a ello, esos productos derivados son invisados, pero son gratis. Tiene la contraparte, que también son bases de datos, pero en esas bases de datos tú tienes que pagar al entorno que ve, al journal o alguien que vaya a publicar. En ese sentido, en la arbitraje, tú lo estás pagando para que te edificen a nivel internacional. Luego, ¿qué tipos de recursos tenemos para que nos vea la comunidad científica en México y en el mundo? El primero no son las tablas de contenidos. Cualquiera que pueda ver una revista en este momento va a tener como primer ojo una tabla de contenidos, en donde va a tener el título de tu investigación, las keywords que vayas a utilizar como palabras clave, y evidentemente es muy importante que tengas la ascripción a una institución académica o bien a un centro de investigación. Después vienen los directorios de revistas. Dentro de los directorios de revistas, de igual manera, tu nombre, conforme vas avanzando en las citaciones, lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, tiene que aparecer a nivel México, a nivel Latinoamérica, que nosotros le llamamos de la región de edición, o a nivel internacional, cuando ya tiene salida a Europa, Asia u Oceania. Después tienes acceso a catálogos especializados. Los catálogos también son gratuitos y son pagados. Algunos de los catálogos gratuitos que tenemos, y seguramente muchos de ustedes van a utilizar, por ejemplo, son la base de datos Eresco. Otra base de datos, por ejemplo, es Universia. Y algunas que son pagadas y que seguramente también muchos de ustedes conocen, son, por ejemplo, las que tienen plataformas DOC, Digital, Orbit, Identificator. En este sentido, tienes la moda de la dualidad. Si pagas, entonces te ahorita y te invitas a un nivel más alto. Si no pagas, entonces accedes a los servicios gratuitos y puedes de igual manera esto, subir tu ICH, que reivindico todo de ayuda sobre los protocolos de investigación que Dios está creando en este momento. Después vienen los índices y resúmenes. Es que es importante, general investigación que venga sobre el antra o el resumen. Señores, la clave del éxito para nosotros en la edición es el resumen. Uno percibe cinco cuestiones que son básicas dentro de la investigación. Lo primero es, ¿para qué sirve esa investigación? Segundo, ¿dónde voy a aplicar esa investigación? Tercero, ¿quiénes son los autores o los actores pacíficos o activos de esa investigación? Cuarto, ¿qué resultados voy a obtener? ¿En qué posibles resultados voy a obtener de esa investigación? Y algo que es de suma relevancia es que la investigación que realicen trate de hacerla con artículos. Lo ideal es que trabajen con tres años de antigüedad. Cuando un editor ve un artículo y ese artículo se está trabajando con fuentes o referencias con mayor antigüedad de tres años, ese artículo no es ventible. Y cuando digo no es ventible, no es evitado. Y por ende, su guisación o su nivel de impacto es muy bajo. Después vienen las colecciones de revistas a texto completo y las listas nacionales. De revistas, como les había mencionado, dentro del CONACY tenemos diferentes niveles de guisación. El primero es de toda la revista. ¿A qué se refiere que toda la revista está en guisada? Cuando una revista está en guisada de manera general, quiere decir que todos sus artículos están en bases y repositorios de datos internacionales. Después, cuando está en guisada solamente el fascículo, quiere decir que el editor en jefe para este primer trimestre, para este segundo trimestre, para este tercer semestre, no sé en qué periodo se les ocurra a ustedes manipular la información, va a revisar la revista. Por ejemplo, si la revista es semestral, el primer semestre se invisa en Europa y en el segundo semestre, como la participación es más del oriente, entonces la inició en Taiwán. ¿Sí? A eso se refiere la iniciatión por fascículo. Y finalmente tenemos la iniciatión de documentos. Generalmente, para las áreas de higienería, ciencias exactas, naturales, química y tecnología, hay bases de datos ya bien especializadas, como UNLIS, como AGI, y la mayoría de estos productos te piden protocolos de relación con la T. Ya no reciben ni text, ni words, ni ningún otro panel o descarga de plantillas. Subsecuentemente a ello, les voy a comentar cómo es que tú puedes aumentar tus índices de citas o cómo puedes también incrementar o aumentar la biometría, llamada por el Museo Científico Español, para que comiencen a citarte. Lo primero es que los editores, bueno, cada vez nos volvemos más altamente selectivos en el sentido de que con tus apellidos te buscamos en nuestra base de datos del padrón nacional. Como ustedes saben, nosotros los editores tenemos nuestra sede en Francia, esa es la general, y nos dice, bueno, a México te voy a regalar 510 cenes para esta revista y te voy a regalar 300 mil y ese 20 para este año. En este sentido, tú tienes que seleccionar los mejores productos de publicación, bueno, ¿para qué? Para afrontar tus bases de datos. Les reivindico, las buenas prácticas son utilizar preferentemente referencias de tres años atrás. En este sentido, estamos en el 2014, lo más llave es que utilicen referencias a partir del 2011. Después, este sentido es el multidisciplinario. Esa es una clave de éxito. Actualmente, la investigación no se puede llevar con abogado, abogado, economista, economista, matemático, matemático. Hay que ser multidisciplinario, es decir, reunir a muchos géneros de la ciencia o la investigación y también ser transdisciplinario. Yo, economista, conozco de impuestos. Tú, matemático, sabes cómo del impuesto. Esa es la transdisciplinariedad. Es una buena práctica y es muy europeo trabajar de esa manera. Es como el ganar, ganar, que le llaman de división. Después vienen los registros de documentos, resúmenes de manera selectiva. ¿Qué se detiene eso? Reivindico. Lo importante para meter un artículo es realizar el abstract o resumen de una manera muy viable. Otra clave que es muy importante y no la pueden dejar pasar es respecto de las palabras claras. La primera palabra clara debe ser un elemento que todos conozcamos a nivel mundial. Por ejemplo, voy a buscar a alguien de mi colega Yolanda, que la última vez que la habito en Bolivia. Yolanda, qué gusto verte en México. Estás contenta, ¿no? Yo más, dicen, como México no hay luz, ¿verdad? Ok, Yolanda, ¿ubicas qué significa VIH? ¿Sí? ¿Todos ubican que es VIH? Si lo ubican, levanten la mano, por favor. Correcto. Ahora, Yolanda, diles al público qué profesión tienes. Psicología. Psicología. Después acá, esto, compañeras, nos puedes decir qué carrera tienes. Ingeniería y sistemas. Y las dos alzaron la mano. ¿Se dan cuenta? ¿Están dentro de diferentes campos del saber? Pero ambas definen VIH-SIDA, ¿no? Como en libros de inmunodeficiencia adquirida. En este sentido, esa sería una primera palabra clave. Nosotros lo que buscamos es algo que se llama factores molianos. ¿Qué son factores molianos? Si tú eres famoso dentro de las investigaciones, el valor que te va a dar el sistema de Gómez-Schuller, que es el número de un nivel mundial, va a ser uno. Después, si tú todavía no tienes esa fama de investigación, y cuando me refiero a fama es que vienes a ese uno, entonces vas a pertenecer a un nivel medio. Entonces, yo evito al ver que tu nivel de H es bajo, no te evito, porque sé que aunque tu tema sea innovador, no va a ser vendible, no va a ser editable, no te van a citar. Entonces, lo importante es el resumen y las palabras clave. La segunda clave que es muy importante para que ustedes generen sus conceptos es que utilicen un término que sea 100% técnico dentro de su área. Por ejemplo, yo soy doctora en economía, un término técnico para mí pudiera ser la inflación. De la inflación surgen otros subtérminos como perinflación, desplantación, y poliduración, ¿no? Entonces, de manera general pudiera ser un término muy específico, segunda keyword. Y la tercera es algo que te haga ser visible. En mi caso, en mi línea de investigación